¿Sí sabes que una relación es de dos? ¿Sabes qué es lo que más me molesta de todo esto? Es que simplemente ya no te siento aquí, conmigo Es más, si no fuera porque te estuviera viendo en este momento Simplemente podría cerrar los ojos y me sentiría igual de sola que ahora ¿Ya no siento tu presencia en la habitación? Sé que estás ocupado, yo también lo he estado La universidad, el trabajo, me tienen sofocada pero Aún así estás en mis pensamientos, no sé cómo pero Siempre te cuelas en ellos Pero tú Tú, ya no sé nada de ti, de tu vida No me cuentas nada No sé si sigues en el mismo trabajo O qué tal te va en la escuela O si estás igual de estresado y cansado que yo ¿Aún me amas? Yo sí sé lo que siento por ti A pesar de todo esto Aún sé lo que siento por ti O si estás igual de estresado y cansado que yo Despertando un día gris me voy No tengo idea de dónde estoy Te miro, suspiro y no siento tu amor Llenas de dudas mi corazón Te alejas más, no entiendo mi error Dame tu mano, por favor Dame tu mano, por favor No te vayas, astronauta Astronauta que orbita mi ser Volando en el espacio mi cielo No te vayas, no entiendo mi amor No te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas, no te vayas Junto a las estrellas Cantando las canciones que un día te dediqué No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas Como un cometa fue tu calor No quiero olvidar tu hermoso resplandor No te fallas, astronauta Astronauta que orbita mi ser Volando en el espacio mi cielo Tratando de alcanzarte no puedo Ven ya, no te hagas derrogar Para poder decirte Brillemos hasta el amarse Llegando ilusiones con el roce de tu piel Bailemos junto a las estrellas Cantando las canciones que un día te debe creer Brillemos hasta el amanecer Llegando ilusiones con el roce de tu piel Bailemos junto a las estrellas Cantando las canciones que un día te dedique CREO CREO Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.